Mi amor, era mi vida, si tu amor me perteneci, niña chai, tu sabes que soy tu reino, niña chai, cuando te amo, niña chai, tu sabes que soy tu reino, niña chai, ¿Prepáres? Niña chai, dijiste que me querías, niña chai, porque me mentías, niña chai, dijiste que me pedías, niña chai, porque me mentías, niña chai, si este amor era mi vida, si tu amor me perteneci, niña chai, niña chai, por tus mentiras, niña chai, dijiste que me morrerías, niña chai, porque me mentías, niña chai, tu sabes que soy tu reino, niña chai, cuando te amo, niña chai, cuando te amo, niña chai, cuando te amo, niña chai, tu sabes que soy tu reino, niña chai, cuando te amo, 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 te amo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!